... 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 Somos personas comunes y corrientes que lo único que haremos es defender el lago nada más. Porque de eso... ... ... ... ... ... ... ... y veo como están golpeando al pueblo y echándole bombas por nada general... ...¿quien puede detener eso? ... Me van a dar la orden de parar, pero paren ustedes, no quieren piedra. No, 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 pero escúchenme. Bueno, entonces, miren, entonces, si no me lo arreglen ustedes, si no me van a escuchar, van a arreglar ustedes. Yo les pido también paciencia, que están peleando contra la empresa minera más grande del mundo. Un reconocido reportero de guerra decía, Hay historias donde lo más peligroso no es arriesgar la vida por contarlas, sino dejar de filmarlas. Yo les suplico, les ruego, les pido en nombre de Dios, por favor, busquemos paz. Imagina que te observan. Fotografían. Filmen. Para recordar que los que han muerto siguen creyentes en medio de nosotros. Amenazan. Y me empezó a insultar, horrible, ¿no? Diciendo, un día de estos te vamos a violar y tu cuerpo va a aparecer por pedazos para que se lo coman los perros por los basurales. Que asesinan a tus aliados. Otro se va por acá, así por acá, otro por acá. Tenían un visor instalado en una ventana apuntando todo el día a la oficina de grufides para captar quienes entraban y quienes salían de la oficina. Saben dónde vives. Saben dónde vives. Lo que comes. A qué hora duermes. A qué hora duermes. Saben todo de ti. Digamos, es esta lógica perversa de amenazar, por ejemplo, a mi hermana o a mi sobrina. Pero una palabra tuya bastará para eso. Esto no es una ficción. Es real. Si no arriesgamos la vida para tener vida, ¿Qué sentido tiene Vivi? ¿Qué sentido tiene Vivi?